Hola, mi nombre es Omar Romero, soy Planner Digital de Macan y los invito a esta jornada de Politécnico sobre digital, a sensibilizarse durante estos días sobre lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la industria y bueno, yo hoy les voy a conversar sobre Plug the Line, es como conectarse a esa línea que a veces decimos que está por encima de nosotros, a veces decimos que está por debajo de nosotros, pero realmente quién está en los extremos conectándola. Nos vemos.